Con su permiso, presidenta. Antes de comenzar, quisiera dirigirme a las curules, porque en su mayoría están vacías, y agradecerles a los diputados que se toman el tiempo de venir a trabajar, porque esa es nuestra responsabilidad, estar aquí, aunque la sesión sea semipresencial, pues debemos de venir, no le faltemos el respeto al pueblo de México. Hablemos de respeto, aceptación, hablemos de la visibilidad trans. El 31 de marzo conmemoramos y celebramos la lucha y resistencia de más de 400 mil personas sólo en México que nos identificamos como personas trans. La visibilidad trans no sólo es una cuestión de derechos, un imperativo moral y social en el mundo más justo, equitativo para todas, todos y todes. Esto tampoco es simplemente una cuestión de reconocer la existencia de las personas transgénero en nuestra sociedad. Es un llamado a la acción para combatir la discriminación, la violencia y la exclusión que muchas personas trans enfrentamos a diario. Estar en esta tribuna no ha sido un camino fácil, ha sido una lucha constante que hasta el día de hoy continúo con incertidumbre. En plena legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, los curules de la comunidad son mínimos y aún existen aquellos que en esta misma tribuna han violentado nuestros derechos. Somos parte de la generación que por primera vez reconoce la diversidad de género, que lo ponen en la mesa y legislamos por ello. A pesar de esto, las personas trans enfrentamos diferentes desafíos como la discriminación, el acoso y la violencia, tanto en la sociedad en general como dentro de las instituciones y sistemas. Reconocer y abordar esos desafíos es fundamental para garantizar que las personas trans podamos vivir con seguridad, dignidad y respeto. Hoy soy la primera diputada trans en la bancada naranja y la tercera en esta Cámara de Representantes Ciudadanos. Y espero que no seamos las últimas. Invito a mis compañeras y compañeros a no sólo visibilizar a la comunidad, sino a trabajar en una agenda inclusiva y verdaderamente que garantice los derechos de las personas trans y LGBTIQ en general. Reconozco el trabajo de personas como la doctora Daniela Muñoz Jiménez, Natalia Lein, Jessica Marján, Carla Gascón y Laurel Miranda. Y desde esa tribuna honro la vida de la magistrada Jesús Osiel Baena, que aunque no esté físicamente con nosotros, su memoria y lucha continúan. Presidenta, hoy en este efeméride a la visibilidad trans le solicito amablemente un minuto de aplausos para la magistrada y todas, todos y todes que han perdido la vida en esta lucha. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias.